La disimulada, cuando él te tenga abrazada, me sale todo por concomisto. No te quedes mirando, porque puedes darse cuenta lo que te dicen tus ojitos. Tengo a dormir temprano y despido lo de malo, no más porque se me antoja. Dice que vuelvo a la mañana, porque esta noche en cama, a veces vos estás hermosas. Después de que se haya ido, te pones ese vestido que me fascina, quitarte. Aquí está tu jardinero, me cante riego primero, para después deslojarte. No te quedes mirando, hay que apresurar las cosas, me gustaría disfrutarte. Mañana más es el otro día, extrañame, vida mía, porque yo voy a extrañarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!